No vamos a referir al tema de la farmacia, ustedes saben que hay un conflicto con los trabajadores de la sanidad que esto ha generado que la distribución de medicamentos se vea afectada vamos a hablar con Pedro Borgini que lo hemos llamado varias veces como presidente del Consejo Liberante pero ahora lo molestamos en su calidad de secretario general del gremio de ATSA así que los saludamos y le damos la bienvenida Pedro Mariano Pérez de Ulate, buenos días, ¿cómo anda? ¿qué dice? ¿Qué tal Mariano? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos No, por favor Bueno, en principio queremos explicar, ¿el origen del conflicto cuál es? Una negociación paritaria, ¿hay un tema laboral extra que generó esta medida de fuerza? No, no, el motivo es la negociación paritaria, el convenio está vencido desde mayo nosotros veníamos hablando desde hace tiempo en la federación con los empresarios y bueno, se habían hecho varias negociaciones, no se había podido llegar a tener una salida a esto habíamos empezado con asambleas en los lugares de trabajo, esto había hecho resentir la distribución en muchos casos en todo el país y bueno, a partir de ahí se negoció de nuevo con los empresarios el día jueves habíamos llegado a un principio de acuerdo y quedamos en firmar el día viernes y en el Ministerio de Trabajo de Nación y la parte empresaria no se presentó y bueno, la federación con motivo de esto tomó la decisión de generar un paro de 24 horas para el día de hoy y a las pocas horas del Ministerio de Trabajo de Nación decretó la conciliación obligatoria y por supuesto nosotros la acatamos y ahora tenemos 5 días de negociaciones a ver si llegamos a un acuerdo, nosotros lo que queremos es eso, no queremos el conflicto Y mientras duran, en esos 5 días que pueden llegar a las negociaciones ¿ustedes van a, los trabajadores van a trabajar normalmente? Sí, sí, por supuesto, nosotros en estos 5 días vamos a trabajar mientras negociamos el acuerdo salarial nuevamente y a ver si llegamos a un acuerdo para lo que estamos pidiendo porque en realidad ya los compañeros nuestros con la inflación del año pasado y principio de este año realmente necesitan una recomposición salarial y bueno, ya está vencido hace un mes y no podemos seguir esperando este aumento ¿33% es lo que estaban buscando? Nosotros estábamos arriba del 30, creemos que en esos valores vamos a estar recuperando algo de lo del año pasado y estar para este año con la inflación que hay, estar bien nosotros habíamos llegado a algún principio el día jueves de un 16% retroactivo a mayo y un 12% en julio que redondeaba un 28% y con algunos adicionales estamos en un 33-34% habíamos quedado en firmar el día viernes, pero bueno, lamentablemente este conflicto llega a una irresponsabilidad empresarial, ¿no? Hay que ver entonces en estos 5 días de conciliación si la parte empresaria revé su postura porque se me hace que si no la revé ustedes van a seguir insistiendo Y por supuesto, es la única vía que tenemos, nosotros sabemos que esto trae algunas cuestiones que no nos gusta a nadie, venimos del área de salud, nosotros cuando hacemos medidas de fuerza la hacemos sabiendo que tenemos responsabilidad, de hecho cuando es en clínicas y sanatorios también dejamos las guardias mínimas, nosotros sabemos que hay una cuestión de salud de la población y no generamos paros salvajes, pero sí es la única vía que tenemos para reclamar y para llegar a salarios que realmente los compañeros necesitan por eso hablo de que nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para llegar a concretar este aumento ya está vencido hace un mes y pico la paritaria o el convenio del año pasado creo que es un tiempo más que prudencial para llegar a un acuerdo por eso hablo de que hay una irresponsabilidad empresaria para no firmar Leía que la gente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata dice que desde el viernes se está reponiendo el tema de los medicamentos, pero claro, como hubo varios días de inactividad la reposición va a llevar su tiempo, porque no es automática Sí, en realidad hubo asambleas en donde ha resentido, no hubo un paro total sino que hubo asambleas, se resintió la logística del reparto de medicamentos ahora vino el fin de semana, mañana hay un paro nacional general y eso también va a haber resentido la normal distribución de medicamentos Bueno, Pedro Borcini, gracias por explicarnos esto No, por favor, Mariano, un abrazo Hasta luego, un saludo